¿Qué tal hermanos? Saludos, buenos andamos, ¿cómo andamos? Saludos. Bueno, a ver, tenemos que verles un video del América, hermanos, del mejor club del mundo, y de César Montes. Temas picantes, temas controversiales. Al parecer, el América está buscando el fichaje de César Montes. ¡Ah, caramba! Y el fútbol mexicano, el fútbol internacional, está hablando y dando de su opinión. Está dando muchas cosas, muchas, muchas intervenciones. Antes de continuar con el video, hermanos, revienten el botón de like, suscríbanse. Vamos a hablar del caso de César Montes, que al parecer cada vez suena más cerca para llegar al club de América. Comenten, revienten el botón de like, suscríbanse aquí abajo en nuestras redes sociales. Si quieren boletos casi casi gratis para ver el New York Red Bulls, nuestro patrocinador. Aquí abajo les vamos a dejar el enlace donde pueden ir a ver los boletos para que los compren. Casi casi regalados para ver el New York Red Bulls. Bueno, hermanos, César Montes, 26 años de edad. Un jugador realmente importante. Su trayectoria, Monterrey, estuvo también en Cimarrones. Ahorita están en el Español de Barcelona. Descendió su equipo. Los pericos descendieron. Le costó un mundo irse a Europa. Rayados no es un club exportador. Al buen Antonio de Nigles, que pasa descansa su alma, no lo dejaron ir. Al Tecatito no lo dejaron ir. A bastantes futbolistas no los dejan ir. Casi casi César Montes tuvo que salir corriendo de ahí de los rayados. Llegó al club de Barcelona. Lo hizo muy bien. Tuvo un problema de una conmoción cerebral. Se recuperó su nivel. Pero se volvió un defensa sólido en la Liga Española. Tanto que se decía en fútbol picante que Javier Aguirre lo quería para el Mallorca. Tuve una gran Copa Oro. La Liga de Naciones, ese partido terrorífico contra Estados Unidos fue de los peores. Se hizo expulsar tontamente. No estuvo muy bien su accionar. Pero en líneas generales es un gran defensa junto a Johan Vásquez. A ver, el tema es este. ¿Vendrá o no vendrán las águilas? Los reportes de Gibran Araije, el reportero de TUDN, dicen que sí. Que va a aparecer, va a tener que... Pues ya están las negociaciones, que los clubes están accediendo a pláticas. Y el español no lo va a vender por mínimo 12 millones de euros. Mínimo 12 millones para arriba. ¿Lo vale? Sinceramente no lo sé. La verdad, yo soy el Club América. No me fijo en él. Como mexicano quiero que se quede en Europa. Antes del América, si somos todos, somos mexicanos. Está nuestra selección. Yo le voy a la América. Soy americanista morir. Creo que muchos de ustedes hermanos americanistas lo son. El americanismo es un sentimiento. Pero ante todo está mi selección nacional mexicana. Ver a Néstor Araujo, patrañas. Vean a quién más. Ochoa, patrañas. Jugadores que regresan a la América de Europa. Pues nada más no. Efraín Juárez, no pasó nada. Adrián Goranch, no pasó nada. No es lo bueno. No es lo óptimo regresar, repatriar jugadores. El único que a lo mejor medianamente sí funcionó fue el Maza Rodríguez. Pero ya llovió para el Maza Rodríguez. De ahí en fuera, no es lo óptimo. No sería ideal realmente que César Montes llegara a la América. Hay prioridades. Ese jugador es muy joven. Bueno, relativamente joven. 26 años. Le quedan unos 6 años al máximo nivel. Que se quede en Europa. Ojalá que el español de Barcelona logre prestar a otro club. O si no, ¿por qué jugar la segunda división de España? Mil veces mejor jugar la segunda división de España. Que jugar con el América. Como mecanista. Americanista me gustaría. Pero en selección nacional necesitamos gente que esté en Europa. Que le enseñe al futbolista joven mexicano. Que lo más chingón es irte a Europa. No quedarte en el Monterrey. No quedarte en el América. O no quedarte en el Mierda Lajara. Tienes que ir afuera. Tienes que crecer. Y no es lo más óptimo para este caso de César Montes. Repito, varios reportes dicen que sí. Que ya hay negociaciones. Pero ojalá los chinos del español de Barcelona se pongan espesos. Y no quieran soltar al cachorro Montes. Que el cachorro Montes también decida que Europa es la mejor opción. Que se vaya, no sé, a Grecia, Turquía, Holanda, Bélgica. A una liga por ahí a picar piedra, ¿no? Ha estado el caso del Ake Atens con el pelado Almeida. Con Orbelín Pineda. Con Pizarro. Que se vaya otro equipo. Pero que no se quede ahí. Que no se quede ahí en el América. Que salga. Que no regrese. Le costó un mundo. Estaba el Dinamo de Moscú. Había varios equipos rusos que lo estaban buscando. El Krasnodar. Había varios ahí. El CSK de Moscú. No se pudo con los rusos. Y ahora pues, ojalá no venga para el América. Repetimos, si es mexicano y joven que se quede en Europa. Sí, el América es un sentimiento y todo. Le vendría fenomenal al América tenerlo. Mejor, mil veces mejor que el petardo de Cáceres. Pero, en estos momentos el América necesita enfocarse en otros fichajes y dejar a los mexicanos afuera. Deje su like, si no le suscríbanse. ¿Qué opinan? César Montes al América. Si o no, comenten. América, yo te llevo en el corazón, baby.